Calde, ¿me escucha? La promoción, la promoción, la promoción. Óyeme, esta semana venimos imparables. Este domingo comienza la segunda edición de La Voz a las 9 de la noche, no se lo pueden perder. Y el lunes, lo que todo Puerto Rico está esperando, la competencia más feroz del planeta. Hexatlón en su cuarta temporada a las 8. Así que pendiente a nuestra programación. Mira, y este martes estaremos en Guánica, en la pista, Heriberto Cruz Mejila, a las 2 de la tarde, Puerto Rico, Ghana. El show completo, llevamos juego, entretenimiento, vamos a llevar todo por allá, vamos a estar allá con nuestra buena gente del área sur. Tengo por ahí, me dice que ya tengo la llamada del alcalde. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Tenemos en línea telefónica, y quiero darle un fuerte aplauso al alcalde de Guánica, que está haciendo excelente trabajo. Alcalde, buenas noches. Muy buenas noches para ti, muy buenas noches para cada uno que está en el programa y los que nos ven en sus hogares. Alcalde, el martes nosotros vamos a estar allí con el show de Puerto Rico, Ghana. Queremos que la gente la pase bien, se divierta un ratito, ayudar en la parte emocional. Cuénteme, ahora mismo, alcalde, ¿qué usted ve que usted está allí ahora en este momento y ha estado durante todos estos días, desde que se levanta hasta que se acuesta? ¿Cómo está la parte emocional, la ansiedad de nuestra buena gente del área del sur, alcalde? Tal y como me he dicho, desde el día 28, pero aún se complicó más el día 7 de enero, con este sismo de 6.7, la salud emocional de nuestro pueblo está trastocada. Es una situación desesperante. Vamos a seguir hablando con él ya mismo. Es que me dicen que hay problemas allá, están habiendo unos apagones y la situación allá está un poquito complicada. se están trabajando con eso. Ya mismo te voy a hablar con el alcalde, pero ahora vamos a jugar la muralla. ¡Dímelo finito! Oye, el ganador de la muralla se puede llevar 200 dólares. Bueno, tengo por aquí a Valery. Valery, buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres? Salinas. ¿De Salinas? ¿Y anda con quién? Con Nayeli. ¿Y con quién más anda? Tonta en la clase. ¡En la clase graduanda! De Salinas. Buenas noches, ¿cómo estás? Mira, aquí hay 200 dólares en la muralla. La que tumbe la bandeja con los globos, con las bolitas de playa, perdió. O sea, significa que la que tumbe la bandeja perdió y la otra chica pues gana los 200 dólares. ¿Estás lista, mi amor? ¿Estás ready? ¿Estás preparada? Claro. Vamos a comenzar, señores y señores. La muralla por 200 dólares. ¡Comenzamos! Comenzamos con mi amiga, usted. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué peligro, Valery! Dale, dale. 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 Dale, es el primero, dale. ¡Ay, ay, ay! La muralla por 200 dólares. La chica te salina. Vamos a ver. Ok, vamos allá. Muy bien. ¿Te metes para acá? ¿Esto esquinita acá? Muy bien. Comenzamos, chicas. Vamos allá. Ahí está. Muy bien. Vamos allá. Ahí está. Muy bien. Y a rayos. Se pusieron agresivas las chicas. Ahora es... Donde tú quieras. Allá o acá. Donde tú desees. ¡Ay! ¡Ay! ¡Nena! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Qué nervios! ¡Ay, mi amor! Pensé que iba a ser la muralla más corta de la historia. Mi amiga ha sacado el bloque del medio. Ok. Te toca, mi amor. ¡Ay, mi amor! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Ok. Va bien, va bien. Vamos allá. ¡Ahí está! Muy buenita, muy buenita. Dale, mi amor. Vamos a darle. Vamos a darle. ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay! ¡La muralla por 200 dólares! ¡Vamos a ver! ¡Qué nervios! ¡Quién lo gana! ¡Dale, Valerie! Ahí viene Valerie buscando a la güira. Ahí está la güira. ¡Qué nervios! ¡Nayeli, dale, Nayeli! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! ¡Ay! Más bien, más bien. Está a salvo, está a salvo. Ok. ¡Nayeli, dale, Nayeli! ¡Ay! ¡Ay! ¡Anda! ¡Ay! 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 ¡Sobrevivió, sobrevivió! Vamos a ver, señores y señores. ¡200 dólares en juego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Túmba esa, la que le diste! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Yo siento que esto se va a acabar! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Valerie! ¡Ay! ¡Están mirando sin miedo, ¿sabes? ¡Ay! Vamos a ver, vamos a ver, mi amiga. ¡Ahora sí que esto se puso interesante! ¡Ahora sí! ¡Qué nervios! ¡Ahora sí! ¡Qué nervios! ¡Vamos a ver! ¡Mis amigas de la clase graduanda de Salinas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay, Valerie! ¡Ella va decidida y le da con todo ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh, a rayos! ¡Vá, Valerie! ¡Vá, Valerie! ¡Vá, Valerie! ¡Ay! 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 ¡Ahora sí que sí! Tiene que darle a ese. ¡Ya le dio! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Qué nervios! ¡Ay! Ay, con calma ahí, dale Ay, ay Ya va martillando ahí Ay, dale Déjame sacar este bloque de aquí Que es que está pillado aquí Ay, dale Cuidado Ya, ahí está Sácale el otro, sácale el otro Así Esa, ahí, ahí Estaba limpiando los escombros ahí Ahora sí, está limpio Se lo llevó los dositos todos los de Valery Se lo llevó Valery Valery, felicidades, gracias Janelis Muy bien, y ahora dímelo Nadine Cuéntame Nadine, dímelo Felicidades Tatín, para vida Para vida Dímelo Tatín Con la modelo, tú sabes Dando marquillas de animador De animador Mira, Tatín Te veo con tres vasos Tres vasos Pero primero que nada Darles las gracias a todas las personas Que me están llamando Para nuestra caravana de amor Que va a ser el domingo 26 Mira, Payless Carl Reiter Me llamaron Muy bien Un montón de sábanas Almohadas Bueno, la señora Toro Gracias, gracias Vamos ya Vamos ya Tenemos tres vasitos El primero lo enseñamos ahí que está vacío El segundo lo enseñamos que está vacío Y el tercero que tiene Ah ¿Qué son esos? Bombones Bombones Yo voy a poner el primer vaso boca abajo Y voy a poner los otros boca abajo Voy a colocar el primer bombón aquí Le ponemos un vasito Le ponemos el otro Decimos uno, dos, tres Y abrimos aquí Y aparece el bombón abajo El aplauso para Tatín Falta algo más Con calma, con calma Ponemos el segundo Ponemos el vasito Ponemos el vasito Uno, dos, tres Y atravesó Y todavía nos queda uno más ¿Tú sabes cómo se llama este? Este truco El cups and candy Porque son los dulces Le ponemos el tercer vasito Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ahí está Y aparecen los tres Increíble Increíble El aplauso para Tatín Mira Tatín el número para tu actividad 787-313-1714 Nos llaman para toda la cooperación Que quieran estar con nosotros El domingo 26 Los esperamos Seguro que sí Ahora nos vamos con la llave Ganadora Dímelo Finito ¿Cuánto dinero hay? 600 600 dólares Espérate, espérate, espérate Que hoy el cofre está bueno Déjame ir donde mi amiga Evelyn Evelyn, buenas noches ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias ¿Tú eres de qué pueblo? De Guayama Pero vine con patilla Muy bien, muy bien Patilla la casa ¡Uepa! Jesús ¿De qué pueblo? De Cagua ¿De Cagua? ¿Con quién andas por ahí? Con mi hermana Cuidado y mi hijo Muy bien Mira lo que vamos a hacer Hay 600 dólares en el cofre Usted en su casa juegue conmigo ahora mismo Del 1 al 20 En donde colocamos la llave que abre el cofre por los 600 dólares Comenzamos con Evelyn Evelyn, por cada cierto y falso que tú me contestes correcto Tiene una oportunidad con una llave, ¿está bien? Sí Evelyn, primer cierto y falso Atención La madera del Guayacán Boricua es tan dura Que se usa para hacer hélices de aviones a nivel mundial ¿Ese es cierto o falso? Falso No, es cierto, sí Venga para acá Jesús Jesús La calle del Cristo en el viejo San Juan fue la última pavimentada en todo el nuevo mundo ¿Ese es cierto o falso? Falso Y es falso, muy bien, venga para acá Le voy a decir por qué Fue la primera Ok Jesús Yo voy a sacar una llave para ayudarte La llave número 5 Esta llave no es Ahora Jesús ¿En dónde está la llave que abre el cofre por los 600 dólares? ¿Qué dice el público? La 11 La 11 Jesús, vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el cofre Vamos a abrir el cofre Vamos a ver Oye, por 600 dólares Oye, por 600 dólares 600 dólares Ay, ay, ay No, no pudo ser Jesús Voy con mi amiga Evelyn 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 El alcalde de Caguas Se llama Aníbal Acevedo Vila Falso ¿Segura? Seguro Sí No se puede decir No se puede decir Falso Muy bien, muy bien Muy bien Ok La llave número 20 Esta llave Yo la voy a sacar porque esta llave no es Ahora ¿Qué dice el público? ¿Dónde está? ¿Dónde está Evelyn? 6 La 6 Vamos a abrir el cofre Vamos a abrir el cofre La 6 Por 600 dólares La llave número 6 Ay, ay, ay No, no es la 6 No Venga pa'cá Jesús Venga pa'cá Chicos La llave número 1 Esta llave no es ¿Está bien? La llave número 7 Esta llave no es ¿Qué pasó? Es que la 1 no era ni la 7 Es viernes El médico me dijo que esté tranquilo Chao Ya, ya, ok Evelyn Y Jesús ¿Quién comenzó? Evelyn Ok Tú primero, Evelyn Dime una llave Última oportunidad por los 600 dólares ¿Qué llave abre el cofre? ¿Qué llave abre el cofre? 17 Ok Jesús, ven pa'cá Última oportunidad, mi amigo Ahí está la llave Puede ser esa o ahí está, no sé ¿Qué número abre el cofre? La 9 La 9 Ok Vamos con Evelyn Evelyn Vamos a abrir el cofre Por 600 dólares ¿Con quién tú andas, Evelyn? Con el grupo de patilla Vamos a abrir el cofre 600 dólares 600 dólares Ay, ay, ay Ay No Gracias, Evelyn Pasa por ahí Jesús, ven pa'cá ¿Dónde tú andas? Con mi cuñado y mi ¿Qué vas a hacer con 600 pesos? Ay, yo he hecho un montón de cosas Checa hasta a ver Jesús 600 dólares en juego 600 dólares en juego 600 dólares en juego Jesús ¡Abró! ¡Abró! ¡Abró, Jesús! Son tuyos 600 dólares Que venga la familia ¿Dónde está la familia? Que venga para acá la familia Que venga la familia Jesús, 600 pesos ¡Eso es! Te contento No necesitaba Se ha faltado un chavito Diversión pa'l pueblo Show de juegos Concursos Poderos hermosas Y ganas Toma, entro Toma, entro Allá arriba ¿Qué vas a hacer con esos 600 dólares, Jesús? Varias cositas De verdad No necesitaba De verdad No necesitaba ¿Y llegaron a ti? ¿Viste? Gracias Gracias a Dios Y gracias a ustedes Y al Señor Que me eligió Cuando yo llegué Gracias a mí No me voy a ir a hacer usted De verdad Que lo hacían falta De verdad Solamente Dios sabe Lo que no me necesita Eso es Eso es Muchas felicidades Y que puedas hacer las cositas Que vaya a hacer con ellos ¿Está bien? Gracias Gracias Y a veces Mira Hay cosas que uno no entiende Pero Cuando tú sabes Que papá Dios Está en el medio Él busca la manera De que lleguen los chavitos O llegue lo que sea Llegue la ayuda O llegue lo que sea A uno ¿Está bien? Gracias Vamos a una pausa Esto de Puerto Rico Gana Felicidades Y a eso